Bueno preciosos y preciosas Antes de empezar a ver Antihéroes Quería anunciaros que como habéis leído Es el último capítulo Y bueno el motivo es que en junio Vamos a hacer dos años Desde que empezamos Antihéroes Y bueno pues pienso que ya es hora De que vengan nuevas series Nuevas historias, nuevos personajes Y bueno pues si apoyáis las demás series Obviamente Antihéroes volverá algún día Así que chicos y chicas Apoyen todas las series que se vengan Un besito y bueno Espero que os guste el final Que buena pinta tiene esta tarta Vamos que tienes una reunión Con todos Pero que reunión que dices Estás loco Como que hay una reunión Antes de que termine mi tarta Eso es una crueldad Pero que me ha costado robarla Del horno Se habrá pensado que la ha quemado Tarek y todo Le dije que la ha quemado la tarta La agarré y me largué Fue brutal Hola Tarek No he dicho nada de tartas Hola Hola Martito Si es muy rica ¿Sabe esa nata? No sepa nata Era de chocolate Una tarta de chocolate con nata Ella sola No mentira No ha pasado eso Si quieres una tarta Pidemela No me la robes Oye falta alguien Se os ha robado Esta Ya vendrá Bueno pues ¿De qué va a reunión hoy? Vale No, no, no Quiero volver al agua Yo quiero estudiar Me esconderé aquí Y nadie me encontrará Es un buen plan Ups Hala Haz el favor Escúchame Y luego habla Venga Vale Pero es que no Quiero ser ya por una vez En tu vida Eso es posible Vale ya Por Dios No me paga lo suficiente Pero bueno Hola Está lloviendo Mira como llove Kilian Kilian puede hacer nieve ¿Y puede hacer muñecos de nieve? ¿Qué? Hazme un muñeco de nieve Bueno Madre mía Ah Estábamos hablando de tartas Dime ¿Cuál te gusta? Pues informo Han detenido a todos los villanos ¡Oh! ¡Qué guay! Bueno mira Una buena noticia ¡Qué bien! ¿Y ahora cuál es la mala? A todo esto No hay mala ¿A Dana también la han pillado? Esa es la única que se ha podido escapar ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es imposible? Es verdad Bueno se ha podido escapar Y es la única Todos los demás están Están siendo Interrogados Por All Might Y algunos de los profesores Bueno Al final han ganado los buenos ¿No? Algo bueno entre comillas Podríamos haber sacado de esto ¿Qué te pasa Brad? ¿Y entonces qué hay que hacer ahora? Exacto Ahora vienen las buenas noticias ¿Qué hay más buenas noticias? ¿Vamos a comer tarta? No Que luego te comas ¡Qué molesto! ¡Tú no truenes tanto estúpido! Dime que Madre que es que no Es que me molestan los rayos Y el agua es mala para el fuego Agua mala ¡Híjalá! Estás dentro Deja que llueva Ya pero Los Las hogueritas que encendí fuera Pues no Se habrán apagado ¿Para qué pones hogueras fuera? Que vas a quemarlo todo ¡Es que me encanta hacer fuego! Es increíble Bueno dime Por cierto Ha pasado nada Y ha pasado de tu cara Dejalo Porque ya lo sabe Lo que te voy a decir Porque él está en las reuniones informativas No como otras ¡Qué aburrido eres! Bueno dime Las buenas son las noticias Puedes elegir Quedarte o marcharte ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Me estás echando ¿no? No Es broma ¿no? Tengo Tengo los papeles Para que todos Podáis hacer lo que queráis Si queréis quedaros Y ser héroes O intentar ser mejor persona Podréis quedaros Yo no quiero ser una heroína Y si queréis ser lo que queráis También ¿De verdad? ¿Sin ningún cargo? Sin ningún cargo Sin que nadie nos persiga Y nos vuelva a meter En un internado De antihéroes Sin que nadie Nos vuelva a hacer Investigaciones Con nuestros poderes ¡Nadie! 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 ¿En serio? Tengo aquí los papeles ¡Nadie! 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 ¿En serio? ¡Nadie! 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 No quiero ser una super heroína ¿Cómo si te quieres ir a vivir a una isla desierta y tener hijos ahí? ¿Tú misma? ¿Hijos? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Que para ser mujer tengo que tener hijos? No, pero igual te vas con Kilian ¡Quiero viajar! Con Kilian supongo que iría contigo a todos lados ¿Eh? Yo me quedo para ser un super heroe ¿Qué? Es broma, ¿no? Yo pensaba que tú y yo viajaríamos juntos Pues claro que es broma, yo me voy donde vaya Suki ¡Ah! ¡Gracias! Te quiero que yo que... A ver, no seáis tan empalagosos Después podéis ir a una de vuestras habitaciones y hacer lo que queráis ¿En serio? Madre mía ¿Perdones? ¿Y tú? Bueno... Yo... Tengo... Mucho que hacer aquí y además me han también ofrecido un puesto de profesor Así que podré enseñar... ¿Pero sabes por eso te lo preguntes? Ah... ¿Vas a ser profesor? También... Sí De cocina De cocina y de... Para... Un poco... ¿Para qué quieren los superhéroes cocinar? A ver... Para no mueres de hambre Como... Pero... Yo robo comida Por eso No les pagan lo suficiente para tenerla a partir de ahora Ya no es culpa mía Bien... Y además... Y además... Dime... ¿Qué es lo que te digo? Eh... Aparte de... Cocina... Para algunos que quieran aprender... Sí... También me encargaré de... Los entrenamientos de muchos de ellos... Que son muy destructivos... Adilas... 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 Deja conmigo la lengua al gato. Te está mirando con odio. Igual, pero a su punto de vista está muy interesante, ¿eh? ¿Eh? No me estará mirando el escote, ¿verdad? El escote si eres más plana que un palo. ¿Cómo que estoy plana? Mentira, mira a Kilian, toca y verás que tengo pechos. Digo, ¿qué? Una tabla de planchar. ¡No! Estúpido. ¿No sería una plancha de planchar? ¿Eh? ¿Cómo que no sería una plancha? No, aquí no. ¿Y plancharía con esto? ¡Ah! ¡Y con esto! Menos mal que lo anulo, ¿qué sí, no? Menos mal que ya me estoy haciendo los trajes inífugos porque esto ya no es normal. ¿Pero qué pasa si probamos? La verdad es que sí, pero bueno, ¿quién sabe? Pero volveremos a visitaros. Entonces seguimos con todo inífugo, ¿vale? ¿A que estáis contentos de que vengamos a visitaros? A lo mejor nos vemos como villanos. ¿Te imaginas? No quiero ser una villana tampoco. ¡Qué aburrido! Pensad que All Might puede venir. ¡Oh! Se está quemando todo. Espera. ¡Qué ardiente! ¡Saca el extintor! ¡No! ¡No lo apajes! Bueno. Que sí. Luego la bronca nos la comemos nosotros. Pues bueno, dado que nos podemos ir... ¿Qué tal si empezamos ya? Pero eso es mañana. Hoy te toca. Hoy te toca clase. ¿Nos vamos, tío? Exacto. ¿Qué es el total? ¿Qué pasa? Ya tenemos los papeles que les den por saco. Bueno, chicos. Pero los papeles, mira la fecha que ponen los papeles. Me da igual, déjanos ir. Os dejo que vayáis a la habitación. Y mañana os vais. Que no, que nos largamos ya. Os vais a la habitación y mañana os podéis ir tranquilamente. Ya no lo dije, jefe. Déjalos. Es su último día. Es pesado. Porque es su último día. Va. Es nuestro primer día. Eh, por cierto. Mucho. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué quiere transportaros a tomar? Toma. No, no, gracias. Para que os caséis. Unos en un día. ¿Qué dices? Este está chacado. Para que os caséis. Que ya os invitaremos a la boda. Pues por eso os regalamos a mí. Eso es muy antiguo, casarnos. ¿A qué no? No necesitamos un papel para demostrar nuestro amor. Pero para irnos sí, o sea, que toma. Bueno, chicos, os echaremos de menos. Nos estandremos en contacto. Yo no. Bueno, de ti me lo espero. Bueno, seguro que a él lo vemos más veces. Bueno, hasta luego. Que vaya. Que vaya la comida. Menos mal. Oh, qué emocionante, Kilian. Nos volveremos a ver, ¿verdad? No. Que sí, tonto. Vamos a ver. Hay veces que revisen la serie otra vez, ¿no? Tonto, ¿qué dices? Vamos. No, no, no. Clases, no. Ha vuelto a ser tal Olmaito a darnos clases. Nos va a matar. Oh, Dios mío. Pues hay que escapar. Hola. ¿Y por qué veo una del Team Rocket? ¿Por qué? Oh, Dios mío. Hola. 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 Gracias.